Hoy nos acompaña aquí de forma presencial en los estudios de Tinku Televisión Kiko Riquenabúa, es el cédico fundador de Caserú Kiko tiene doble grado en periodismo, comunicación visual, máster en internet por ISDI Pues bienvenido Kiko, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias, muy bien Bueno, lo primero enhorabuena porque nos conocimos recientemente en un foro de inversión de startups organizado por una consultora que básicamente está haciendo una selección junto a Madvan en la red de bienes andes nuevos de Madrid, con Pedro Trucharte y bueno, hubo muchísimas startups, yo sé que más de 28-30 y quedasteis 10-12 como finalistas, como los proyectos más atractivos para poder invertir y ver startups españolas que sean los próximos unicornios Ojalá, ojalá, estamos todavía muy lejos pero sí, la verdad que fue un evento muy interesante que a nosotros independientemente de conseguir o no darnos acceso a una financiación que ahora estamos buscando en una ronda pues bueno, también viene bien en términos de visibilidad y también de recoger feedback que para etapas inicipientes como la nuestra que llevamos muy poquito en el mercado, pues siempre viene muy bien Qué bueno, bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo tú te metiste en esto? Estudias periodismo, comunicación visual, te empiezas a interesar por el mundo de internet y cómo surge esto de empezar a crear startups Bueno, este es mi segundo proyecto, afortunadamente el primero en el que arranqué pues es una Digital Native Vertical Brand, se llama Café Leather trabajamos porque siguen activos, yo no sigo en el día a día pero bueno, afortunadamente es una marca que va muy bien especialmente con ventas fuera de España, es un e-commerce con el 75% de las ventas aproximadamente fuera de España y bueno, pues a mí me permitió asomar la cabeza en el mundo del emprendimiento y bueno, un proyecto que arrancamos en 2016 bueno, que ya está facturando pues anualmente por encima del millón de euros y un acumulado de unos 4 millones y medio aproximadamente y bueno, pero sobre todo, más que todo eso es el aprendizaje el haber trabajado y el haber aprendido a adquirir esa resiliencia que también utilizáis aquí, pues bueno, a mí me ha servido de mucho y en este segundo proyecto, el cual, bueno, todo arrancó en mitad de la pandemia cuando estando en casa, pues tras muchos días cocinando y muchos días pidiendo a domicilio pues identifiqué que, bueno, dentro de todo el panorama de players del food delivery pues veía que había un espacio y que no estaba cubierta la necesidad de la comida del día a día o la comida casera, ¿no? Abundaba mucha comida rápida, mucho burrito, pizza, hamburguesa y siempre está bien, pero llega un momento en el que oye, cuando uno no quiere, no ha sido nunca mi caso, ¿no? Tuvo que llegar la pandemia para darme cuenta de que podía haber esta necesidad Bueno, pues cuando uno quiere cubrir esa necesidad de su comida del día a día pues yo veía que, haciendo después un análisis con los socios con los que he cofundado el proyecto pues veíamos que, sí es cierto que las grandes plataformas también hay restaurantes más tradicionales, más locales pero, de alguna forma, como estas grandes cadenas son dependientes de las grandes cadenas de restauración de comida rápida De lo que se llama la franquicia, ¿no? Sí, exacto, de cualquier ámbito del mundo de la comida rápida también hay cadenas y restaurantes que no son de comida rápida pero el mayor número de players y de colaboradores que tienen estas plataformas suelen ser este tipo de comida, ¿no? Que es el que les asegura mucha demanda, es lógico Pero, bueno, nosotros también identificamos que había una oportunidad en la comida del día a día, ¿no? Sin pretensiones Y, bueno, pues nos lanzamos a la piscina El proyecto arrancó a principios de año Lanzamos la beta en mayo del 21 Pero fue en septiembre cuando verdaderamente lanzamos al mercado y empezamos a lanzar el MVP y a generar primeras métricas Y desde entonces, pues, bueno, ahí estamos Bueno, con la pandemia, digamos que todo esto de pedir comida a domicilio se aceleró Pero a mí me llamó mucho la atención unas gráficas que tú enseñaste en la presentación sobre las costumbres del consumidor en otros países, ¿no? Hay países como Corea del Sur y países asiáticos donde, bueno, incluso en Europa también donde las cifras son mucho más altas, ¿no? Sí, claro ¿Cómo está España con respecto a las cifras de pedido a domicilio? Bueno ¿Con respecto al extranjero y por qué? Hemos mejorado mucho y hemos crecido mucho, entre otras cosas, gracias a plataformas como Globo, ¿no? Que aquí, bueno, pues ha sido y es el caballo ganador y el pionero y el que ha abierto camino Y el que venga con... si yo vengo a contar otra cosa, pues estaría mintiendo, ¿no? Es una realidad y es de agradecer, sinceramente Ahora bien, si nos comparamos con otros países de nuestro entorno y ya asiáticos, pues ni te cuento, la cuota de penetración es bajísima, ¿no? Aproximadamente en España ahora mismo tenemos una cuota de penetración de un 3,5-4% en la población cuando en entornos más maduros, como puede ser, por ejemplo, Reino Unido que es el ejemplo más cercano, más consolidado tiene una cuota de penetración del 8%, pero ya si nos vamos a países como Asia hay ciudades en China que tienen una cuota del 19% o Corea del Sur, bueno, pues es algo muy, 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 muy loco, ¿no? O sea, si nos comparamos con... y es que, de alguna manera, es un comportamiento que en estos países la población, la sociedad ya tiene adquirido, ¿no? Valoran mucho su tiempo en el día a día y, bueno, pues el coste de oportunidad de mi tiempo versus lo que yo me tenga que cocinar o lo que me tenga que gastar en el supermercado, pues muchas veces ellos valoran más este tipo de herramientas, ¿no? De hecho, hay ejemplos en ciudades de China en las que ya hay casas, hay domicilios que se están haciendo sin cocina porque esto es una realidad. Ah, ¿casas sin cocina? Sin cocina, sin cocina. Porque directamente asumen que quien va a vivir allí va a estar todo el rato trayendo comida afuera. Evidentemente la concentración y la densidad de la población de estos países, pues no tiene nada que ver con esto Eso también juega su papel, lógicamente, ¿no? Que el espacio habitable en un domicilio pequeño, pues bueno, todo cuenta, pero esto es una realidad. Es más, hay muchas veces que en ciudades de China les sale más caro salir a comprar y gastarse, pues el luz en gas, en lo que tengan que hacer, que comer algo de comida a domicilio, ¿no? Es curioso. Increíble. Y bueno, para España comer es, digamos, una ceremonia, ¿no? Con lo cual el consumidor español pide un poco más siempre, ¿no? Sí. Cuéntanos ahí, porque ahí es cuando un poco veis la necesidad, ¿no? De ver otro tipo de comida, ¿no? Puede llegar a casa. Exacto. Nosotros nos basamos en, bueno, en un modelo que no estamos proponiendo nada súper disruptivo, ¿no? Nada súper novedoso. Simplemente, bueno, ofrecemos la comida del día a día, la comida casera que hemos tenido todavía en nuestro país y que en el mundo, en el sector del food delivery, pues no está tan implementado, tan desarrollado, ¿no? Cuando nacemos con, cuando nace el proyecto y cuando hacemos una estratificación del target, ¿no? De, oye, a quién creemos que debemos dirigirnos o a con quién va a tener encaje, ¿no? Pues curiosamente, un grupo que sí teníamos contemplado, pero que en ningún caso interpretábamos que iba a ser el grupo principal, que es la Silver Economy, estos mayores de 45 o 50 años, baby boomers, ¿no? Un poco, pues son los que mejor está traccionando con mucha diferencia. ¿Por qué? Porque no están encontrando resueltas estas necesidades en las plataformas habituales o que todos conocemos, ¿no? Y recurren a nosotros para, pues bueno, para llevarles ese menú del día a domicilio, esas lentejas, ese gazpacho, esa ensalada, ¿no? Esas cositas muy, muy básicas, ¿no? Sin grandes alaracas, sin esferificaciones, sin cosas así, pero bueno, que la gente está dispuesta a pagar por ella, por ello, y bueno, y que agradecen que se lo lleves a domicilio. De alguna manera, lo que estamos haciendo es acercarnos a esos restaurantes locales, restaurantes de toda la vida, de barrio, de mantel de papel, siempre seleccionados uno a uno, eso es importante, o sea, nosotros somos valedores de nuestra oferta. Nosotros, es verdad que cada vez se nos acercan más orgánicamente a medida que vamos creciendo y a medida que va creciendo el marketplace, pero nosotros somos los que seleccionamos uno a uno, y no solamente les seleccionamos uno a uno, sino que nos acercamos proactivamente y probamos su menú. O sea, no hay ningún restaurante activado en Caserú que nosotros no hayamos probado esto. Es así, y consideramos que para tener una propuesta de calidad que sea coherente, debe ser así. Vale. Bueno, cosas interesantes que comentaste en tu presentación. De hecho, aquel mismo día se presentó otra empresa, paralela a vosotros, que hablaba del well-being, de los buenos hábitos de alimentación, de los buenos hábitos de deporte, a nivel laboral, y cómo en una empresa se puede hacer hasta una competición de quien tiene los hábitos más saludables. Pero claro, si tú estás trabajando en una empresa de lunes a viernes y resulta que viene por la puerta a lo mejor comida de franquicia, pues básicamente estás transmitiendo a los compañeros que no te estás cuidando. Y tú comentabas ahí que había un cambio muy importante en esas plataformas más tradicionales y vosotros que funcionaban más como de lunes a viernes y a los mediodía. Sí, vamos a ver, nosotros por una decisión estratégica ahora mismo solamente estamos operando a mediodía, cosa que va a cambiar en pocas semanas, y era básicamente por una cuestión de foco y de hacer entender a nuestros clientes dónde nos queríamos posicionar. Se entendía mucho mejor el concepto a mediodía que otra cosa. Y también porque tuvimos abiertas las dos franjas y identificamos que, curiosamente, nuestra demanda era mucho mayor a mediodía, entre semana, que es completamente lo opuesto a lo que ocurre en las plataformas habituales, que su demanda se concentra de... Ellos ya son muy grandes y venden en cualquier momento del día, pero la mayor concentración de demanda se produce de jueves a domingo en la franja nocturna, cosa que era muy curiosa. Y luego sí que hemos visto que también somos interesantes para, efectivamente, trabajadores, gente que está trabajando en el día a día, o bien en la oficina o bien en casa, no tienen mucho tiempo para salir a comer. Además, creemos que es complementario, ¿no? Porque siempre, además, siempre decimos lo mismo, que, oye, siempre hay algún día entre semana que te apetece salir airearte en ese momento que tienes de descanso y salir a comer, ¿no?, a un menú del día o a un restaurante cercano. Pero hay otros muchos días que no tienes ese tiempo, que no te apetece o que vas un poco más apurado, prefieres que te manden la comida o a casa o a la oficina, sabiendo que estás comiendo saludable a un precio competitivo, ¿no? Entonces, bueno, estamos teniendo éxito y estamos generando bastante tracción con distintas corporates que, bueno, que ven en nosotros un servicio útil, a la vez que saludable y, bueno, que, además, en muchos casos también un factor que les gusta mucho es el saber que están ayudando a la digitalización de comercios tradicionales, ¿no? El saber que están apoyando un comercio de barrio y no, de barrio, hay de todo, ¿eh? O sea, no lo quiero hacer de forma despectiva, lo que quiero decir es que a restaurantes más tradicionales, más locales, más humildes, ¿no? En vez de a una gran franquicia que, en muchos casos, pertenecen a holdings o a grandes grupos. Cuéntame, bueno, en la época esta de ir aprendiendo con la validación del modelo, ¿cómo ha sido la transición? Porque creo que comentaste que es muy difícil empezar en una gran ciudad de golpe, ¿no? Entonces, conviene como segmentar y empezar por unas pequeñas zonas, ir haciendo el marketing localizado, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo aprendiste esa experiencia? Sí, exacto. Bueno, llevamos muy poquito, o sea, consideramos que seguimos arrancando y que, bueno, que estamos en una fase muy, muy, muy inicial, pero sí, también por una cuestión de optimizar esfuerzos y de saber que tienes lo que tienes en un momento inicial para hacer ruido, ¿no? Entonces, sí tratamos de ir acotando por zonas, tratando de generar generar esa concentración tanto de demanda como de oferta e ir apoyándonos mucho en el entorno off, pese a que nosotros somos nativos digitales, apoyarnos mucho en el entorno off para poco a poco ir transicionando más a ir metiendo más herramientas de marketing digital. Es una estrategia como cualquier otra, a nosotros al principio nos ha funcionado, veremos si nos sigue funcionando. Bueno, es un modelo de negocio que, a pesar de ser, digamos, hecho por una startup, tiene mucha dificultad por el tema de dobles vertientes, supongo, ¿no? Que tienes que cuidar tanto a los restaurantes para captarlos, decirles que vamos a traer beneficio, sin aquellos abusos de plataformas que cobran hasta un 30% o más, y luego, por otro lado, buscar clientes. ¿Cómo está llevando, por ejemplo, el desafío de todo eso que ha pasado el año pasado de la ley Rider, una empresa como Deliveroo, que salió de España? ¿Cómo afrontáis vosotros el tema del transporte y cómo lo ves? Bueno, nosotros aquí no hemos tenido elección. Prácticamente cuando estábamos naciendo aparecía la ley Rider. Entonces, bueno, pues fue desde el punto de vista de negocio, hace daño, evidentemente, porque los números son otros, pero sí es cierto que para nosotros es muy importante que la gente que participe en el entorno de nuestro negocio tenga una seguridad jurídica real, ¿no? Y por ese motivo nosotros todos los trabajadores, todos los repartidores que trabajan en Caserú están dados de alta o bien a través de una subcontrata, empresas con las que nosotros colaboramos que tienen dados de alta sus trabajadores, como en momentos puntuales los hemos dado de alta nosotros. Pero en ningún caso nunca ha trabajado nadie, en ningún repartidor en Caserú, como falso autónomo. Eso no ha ocurrido ni no ha ocurrido. No es nuestro estilo, no es nuestra visión y no creemos que es lo que tengamos que hacer. Vamos a ver en pantalla la app, ¿no? Porque sacamos algunos pantallazos y yo no sé si podemos ver aquí, no, esta no es, es la de, es una app que se llama Caserú. A ver si la podemos encontrar aquí. Bueno, has tu pedido en Caserú auténtica comida saludable a domicilio, no franquicias, restaurantes locales de siempre. Cuéntanos un poco cómo diseñasteis la app y un poco qué cosas tiene. Hay que decir que el lanzamiento de la app ha sido escasamente hace 10-15 días porque, bueno, por una decisión estratégica decidimos lanzar el MVP a través de web, ¿no? Porque sabíamos que íbamos a tener que modificar muchísimas cosas y consideramos que hacer ese gasto inicial en una app sin tener validado absolutamente nada, pues era un poco un error, ¿no? Entonces, una vez lo tuvimos validado, nos pusimos a desarrollar la app y efectivamente la hemos lanzado hace 10-15 días, consideramos que es un buen mínimo producto viable a nivel producto y, bueno, el desarrollo de la app, lo que hemos querido transmitir desde el primer momento es enseñar y poner a las personas delante, ¿no? Falta mucho trabajo por delante, pero si alguien se mete en Caserú puede ver, bueno, pues que cuando entre a ver determinado restaurante, determinado cocinero independiente, vamos a poner a la persona delante, está su foto, está el nombre, contamos una bio, contamos una descripción, el porqué de su restaurante y eso cada vez lo queremos ir trabajando más, ¿no? El poner a las personas delante para nosotros es muy importante, ¿no? Porque es una manera de diferenciarnos y de ver que verdaderamente aquí hay personas para personas, ¿no? Que valga la redundancia, ¿no? Pero que en muchos casos, bueno, pues una gran franquicia se produce un modelo muy estandarizado en la que los procesos están muy, muy claros, pero de alguna manera es un poco, o desde nuestro punto de vista, lo vemos así, es algo impersonal. Sin embargo, aquí conseguimos, bueno, pues hoy pretendemos conectar y poner a las personas delante. No inventamos la rueda, nos hemos fijado en los que lo hacen bien en muchos casos, hemos añadido nuestros toques y, bueno, pues esperamos que la gente, la verdad que el feedback de la gente con respecto al app está siendo muy bueno, la acogida está siendo muy buena, hay muchas descargas y, bueno, pues... Habrá que probarlo porque está ya activo, además, en la zona de todo Madrid. Está en todo Madrid, sí. No llegamos a todas las localidades y a todos los municipios de la Comunidad de Madrid, pero cada vez a más y, bueno, para final de año, pues esperamos llegar a un par de más de ciudades a nivel nacional. Y una última pregunta. Este concepto nuevo que hablan de los nuevos restaurantes sin mesas, ¿no? O los Dark Kitchen también. Cuéntanos, ¿crees que es un modelo de negocio que de pronto va a ir en crecimiento? ¿Vosotros tenéis en la plataforma restaurantes diseñados así, que es simplemente una cocina industrial, pero que no tiene mesas, para utilizar estas plataformas como vosotros para vender? Mira, yo, que el modelo, bueno, el modelo no solamente es que vaya a llegar o no, el modelo, desde mi punto de vista, ya está consolidado y no va a dejar de crecer, el modelo Dark Kitchen. Es cierto que en un primer momento ha tenido muy mala prensa, ¿no? Especialmente por las comunidades de vecinos. Tiene lógica, yo creo que es un modelo que hay que regular y que hay que regular con sentido, porque eso efectivamente no se puede producir ni que tampoco se produzca una concentración de motos en la puerta de una casa. Pues hay cosas que hay que regular muy claramente, ¿no? Pero es un modelo que ha venido para quedarse. Eso sí, eso seguro. Con respecto a nosotros, nosotros hemos hecho algún piloto, no con Dark Kitchen, como tal. Hemos hecho un establecimiento que ya estaba abierto al público, pero que era el típico restaurante más de comida para llevar. Pues sí hemos hecho algún piloto con esto. Nos han ofrecido montar Dark Kitchen de distintas marcas, hay un montón. De momento no lo hemos hecho. No decimos que no, ni tampoco que sí. Pero bueno, lo que sí te digo es que desde mi punto de vista es un modelo que se está consolidando y que no va a parar de crecer. Y es lo más probable, de hecho, yo considero que es que se separe mucho el mundo de la comida a domicilio con el mundo restaurante, se marque mucho. Y la comida a domicilio probablemente venga de restaurantes virtuales, restaurantes Dark Kitchen, a un futuro un gran porcentaje. Qué bueno. Pues nada, Carlos, ¿cómo lo ves? ¿Tienes alguna pregunta, comentario? Porque casi no sé todo, que está muy competido, ¿no? También, bueno, un gran player que se ha ido de España, tal, y bueno, pues apostar por algo nuevo. Sí, yo lo veo una propuesta muy interesante porque, en definitiva, los comportamientos de consumo van cambiando y lo que pasa es que a veces las soluciones que se implantan en el mercado dejan fuera espacios importantes. En este caso sería la comida del día a día, ¿no? Que estaba fuera, porque realmente buscar que te enviasen comida de esta del día a día en una plataforma normal es, o sea, te puedes tirar horas y no encontrar nada. En todo caso es difícil, no parecía el espacio donde encontrar eso. Luego la gente no buscaba eso, ¿no? Y, sin embargo, había una demanda porque el consumo tiene, adopta muchas formas. La misma persona, como tú decías antes, un día puede querer salir a comer, otro día quiere esto, otro día quiere el burrito de comida rápida, pero que tiene, lo lógico es que intente encontrarlo y, además, al precio más bajo. Por eso lo de las dark kitchen, por supuesto que se va a consolidar, porque eso es industrializar la cocina y eso abarata costes. Entonces, bueno, pero cuando uno quiere salir a comer de lujo, pues sale a comer de lujo y cuando no, hace otra cosa. O sea, me parece interesantísimo y seguro que os vais bien. Seguro que sí. Ojalá, ojalá. Pues nada, Kiko Requena, cofundador y coceo de Caserú. Muchísimas gracias y muchísima suerte con el proyecto. Gracias a vosotros. Esperamos que de aquí unos meses ya estemos aquí celebrando contigo Barcelona, Sevilla y hasta fuera de España. Claro que sí. Ojalá, muchas gracias. Nos vemos.